Municipalidad de San Bernardo, les damos la más cordial bienvenida a la firma de la Declaración de París en el Día Mundial de la Salud Menstrual y donde como municipio nos comprometemos a la lucha por la prevención del SIDA. Vamos a saludar a las autoridades que nos acompañan. Saludamos a nuestro alcalde de la ilustre Municipalidad de San Bernardo, don Christopher White-Bammondis. Saludamos también a la concejala Karina Leighton Espinosa. Saludamos en representación de la concejala Romina Baeza a Yaneth Valenzuela. Saludamos al jefe de programa de país AITS Healthcare Fundation, Leonardo Arenas Ovando. También saludamos a los equipos de la Corporación de Salud y Educación de San Bernardo y a su directora Karla Encastro. Saludamos a los equipos municipales también que nos acompañan. Está el Departamento de Salud y Educación, Oficina de Derechos Humanos, Oficina de la Juventud y Oficina de Migrantes. Saludamos también al director de Educación, David Rojas. Y saludamos también, por supuesto, a todos quienes estamos el día de hoy aquí presentes. La comunidad global ha comprometido esfuerzos para terminar con el CIA como una amenaza a la salud pública al año 2030. Este es un compromiso que los países de América Latina asumieron en el primer foro latinoamericano y el Caribe sobre el continuo detención en VIH y SIDA, realizado en la Ciudad de México el año 2014. El aporte de los municipios es esencial para aclarar este compromiso global de un 2030 sin SIDA y acabar con el SIDA como una amenaza para la salud pública, en conjunto con la participación de las comunidades afectadas. En el marco de la conmemoración de las personas fallecidas a causa del VIH-SIDA y del Día Mundial de la Salud Menstrual, nuestro municipio se suma al trabajo colaborativo para abordar el autocuidado y el trabajo con las comunidades afectadas. Para conocer detalles del trabajo que se implementará, vamos a recibir a las palabras del Jefe de Programa País AHF, Leonardo Arenas O'Bando. Gracias, muy buen día. Bien contento de estar acá después de tanto esfuerzo y conversaciones que hemos tenido con nuestro alcalde Christopher y después con toda la gente de salud en la coordinación de una campaña de testeo, ¿no es cierto? que le ofrecemos a la comunidad de San Bernardo para que conozcan su situación de salud. Nos interesa que sepan, que conozcan respecto del VIH y que también tengan un diagnóstico que les permita a futuro tomar prácticas preventivas, ¿no es cierto?, en relación a temas sexuales. El convenio es una respuesta local, una respuesta de las comunas a la epidemia del VIH a nivel global. Lo que vamos a hacer en San Bernardo es que apoyaremos de forma colaborativa en dos áreas que nos interesan. En la educación, tener educación sexual, ¿no es cierto?, y colaborar en eso. Y en salud, en el tema de poder hacer capacitaciones, mostrar nuestro modelo de implementación de test visuales de VIH, etc. Así que está abierto un plan para que específicamente, más que haya una firma, ¿no es cierto?, y una foto, podamos tener algunas acciones concretas en el territorio, es lo que nos interesa. Así que muy contento de estar acá, en un día que más encima del sol nos acompaña, así que en un invierno medio raro. Gracias, Quinto, por tu apoyo a esta iniciativa. Bien, saludos y aplausos para mí. Muchas gracias. Repitamos entonces el aplauso para don Leonardo Arenas. Frente a la pandemia del COVID-19, se ha actualizado la declaración de París. Con el objetivo de incorporar un plan de acción desde el gobierno local. Nosotros proponemos de este plan de acción, se concrete en el área de salud y educación municipal, para colaborar con el diagnóstico de los nuevos casos y su vinculación al sistema de salud. En el caso de educación, queremos avanzar en un plan de educación sexual integral, que permita desarrollar competencias para la prevención del VIH y SIDA, y las infecciones de transmisión sexual. Como municipio tenemos la convicción que el trabajo integral y colaborativo es el camino para abordar las temáticas relevantes de nuestra sociedad. A continuación, vamos a recibir un saludo de nuestro alcalde, Christopher White, vamos. Muy buenos días. Quiero saludar en primer lugar a Leonardo y a todos los que hoy día hacen posible esta intervención. Muchas veces estos temas pareciera ser que tratan de esconderse bajo la alfombra, y pareciera ser que no es de mucho agrado conversando, discutiendo. La verdad que esta municipalidad, que es una municipalidad abierta a la comunidad, siente y cree que es necesario prevenir y poder dialogar con las futuras generaciones. Por eso hoy hemos solicitado a la corporación, tanto en la dirección de salud como en la dirección de educación, que sea incluida en nuestra política comunal la política de prevención y de prevenir lo que es el SIDA. El SIDA es como una enfermedad más en estos tiempos, tiene la medicina y la tecnología para enfrentarla, no tenemos por qué ocultarla y menos discriminarla. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental hoy día hacer esta actividad pública en la perspectiva de mejorar nuestro rendimiento en términos de prevención, pero también demostrar públicamente que esta administración es una administración abierta a dialogar, a conversar con los vecinos y a educar también, que es algo que se ha perdido en estos últimos tiempos. Así que finalizo mis palabras agradeciendo a cada uno de los que están aquí presentes, tenemos una gran tarea por delante, y agradecer al Leo por su perseverancia, por su trabajo, y por permitirnos esta oportunidad como San Bernardo de incluirnos en un convenio a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Y como ya lo habíamos mencionado, hoy es el Día de la Salud Menstrual, y AHF realizará una donación de 1.500 toallas higiénicas al Departamento de Convivencia Escolar de la Municipalidad de San Bernardo para ser distribuida a diferentes adolescentes escolares que requieran este insumo sanitario. Y es por eso que para recibir esta donación, invitamos al director de Educación, David Rojas, y a su encargada de Convivencia Escolar, Micaela Faúndez, para que reciban también esta donación y entrega, por supuesto, nuestra Fundación AHX. Venga, por acá. Usted se la entrega. Hola, buenas tardes. Gracias. Es importante para nosotros realizar esta donación al municipio de San Bernardo en el marco del Día de la Salud Menstrual y apoyar así a las niñas y adolescentes y los cuerpos menstruantes de la comuna en el marco de la educación. Entonces vamos a hacer entrega de estas toallas higiénicas. Están acá, no es simbólico. Están acá, ya. Y además vamos a hacer entrega a todas las personas que lo requieran en nuestro stand cuando termine la... Eso. Muchas gracias. Gracias. Por acá adelante, por acá adelante. Gracias. 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 Muchas gracias. También vamos a realizar entonces la firma de este trabajo colaborativo y es por eso que vamos a invitar a Leonardo Arenas, a la planta de Cristopher Watts y a la directora de salud, Carolin Castro, para realizar la firma del CONF razón. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludamos ahora a continuación la incorporación de los concejales Leonel Navarro y el concejal también Roberto Soto. Gracias. Agradecemos a quienes nos han acompañado el día de hoy y les queremos recordar que en el fronte de nuestra municipalidad estamos realizando los test rápidos de VIH con equipos de salud y el acompañamiento psicológico que es muy importante y estará disponible hasta las 13 horas. Recordamos entonces el llamado hasta las 13 horas para poder realizar el test rápido de VIH y por supuesto también lo muy importante el acompañamiento psicológico. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado en esta jornada y por supuesto también agradecemos el trabajo, este convenio firmado el día de hoy que sin duda es muy importante para nuestra comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.